Mis pedazos de celas, bienvenidos de regreso al canal, el día de hoy le vamos a dar a un modcillo que acaba de salir y además a todos nos encanta Undertale. Sobre todo a mí que no he jugado Undertale. No me funen, por favor. Pero bueno, vamos a hacer un reto para ustedes, porque siempre el reto es para mí. Dacito siempre tiene que cumplir con los mods más difíciles y si no, me funan. Se les cae un ídolo. Pero vamos a ver si de verdad quieren que juegue Undertale. Si es que vamos a dejar una meta, yo creo que de 40 mil likes. Es un poco alta, pero es que Undertale sería básicamente una serie. Así es que vamos a ver, si ustedes quieren llegamos a 40 mil likes y cuando lleguemos empiezo a grabar Undertale. Entonces vamos a ver qué tal está este, porque justamente estoy diciendo esto de Undertale, porque este es un mod de Undertale. Ok, se ve que está muy chulo y también sé que es un poco largo porque apareció Trollface ahí. Ok, sé que es un poco largo, así es que es momento de que vayan por la botanita porque tenemos el Skeleton FNF Bros. Los hermanos esqueleto. Vamos a encontrarnos contra los hermanos huesudos. La primera canción puede causar algo epiléptico. Podemos quitar las luces. Yo creo que sí las podemos quitar porque, ala, qué chulo está el menú, ¿eh? Porque eso muchas veces sí daña bastante la vista y me confunde a mí más. Mira, está en español. ¿Qué? Ok, capítulo 1. Son tres cancioncitas al parecer. Ok, mira esto. Podemos ser boyfriend o podemos ser chara. Ojo, vamos a darle. Son tres cancioncitas contra Sans y supongo que el otro es Papyrus. O Papyrus. 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 Papel. Este no sé cómo se llama. Empezamos con la funa. No sé ni cómo se llama ni qué idioma está hablando. Ese es un idioma como de Windows, ¿no? Recuerdo ese idioma. Claro, sí. Es una triste historia. Me va a agarrar la huesuda. No me agarró la huesuda. Supongo que hay algo. Ok, nos transportamos a algún lugar. Ok, Papyrus. La cara del hombre. Es la misma cara que tengo yo en las mañanas. Ok, beep. Wow, un humano de verdad, Sans. Esto es un humano, ¿verdad? Yeah. ¿Cómo haría la voz, Sans? Bip, bup. Lo que significa... ¿Ya me agarró la huesuda? Bueno, yo, el gran Papyrus, te capturaré como se debe en estas situaciones. Basquirup. Mejor tírame a tu prima. Digo, mejor tírame una rima. ¿Qué? ¿Una batalla de rap? Claro, acepto. Ok, ahí estamos. Ahora sí ya. Y justamente cuando empezó todo, tuve chance de revisar esto y no lo revisé. Ojo que el Boyfriend está ahí como un collarcito de corazón. Supongo que es algo del juego. Y como yo estoy un noob, no sé. Venga, ahora sí estoy preparado. Ok. Ok. Les digo que... Conozco la canción, pero ya empecé a equivocar. ¡Ojo! ¡Qué fachero el Papyrus! ¡Qué facherito! Son... ¿Sus hombros son cabezas? Ahora sí suena el Boyfriend. ¡Uy! Válgame. Esto va a estar chulo, ¿eh? Las animaciones del Boyfriend también están diferentes. ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo! Cuando nos equivocamos, me gusta cómo se ve. Por eso me estoy equivocando tanto. ¡Uy, Dios! Empezamos en la primera canción y ya está complicado esto. Venga. Ok. No está tan complicado. O sea, sí está complicado, pero no tanto. Me encanta la nueva carilla del Boyfriend, ¿eh? Se le ve retador. ¡Nos chupó el agujero negro! ¿A dónde...? Ah, llegamos con Sans. Con el otro huesudo. Con el huesudo, este... Empantunflado. No me fuenen, por favor. ¡Eh, chico! Yo no creo que sea buena idea querer volver al subsuelo sino al alma de un monstruo. Aunque, bueno, ni siquiera sé cómo es que un portal te trajo al cuarto de mi hermano. ¿Acaso eres la parca? ¿Qué? ¿Una persona hablando en tu interior? ¿No tendrás esquizofrenia o algo parecido? Esquizofrenia la que te va a dar después de que rapés contra mí. ¡Calaca! ¿Una batalla de rap? Qué raro eres, la verdad, pero bueno. Espero que les haya gustado mi interpretación de Sans. ¿Ok? Este es un remix. La otra canción era más original. Pero este es un remix. Ojo. Suena muy bien la canción. Pero bueno, es que ya las canciones de Undertale de por sí están muy buenas. ¡Ay, Dios! Ok, ya me voy a callar, ¿eh? Vale, vale. Le está dando la temblorina aquí a todo. Ok. Estoy esperando. Estoy esperando mi calaca empantumplada. Venga. Seguro que este es todo tu poder, hija. Digo, hijo. Estaba más difícil tu hermano. ¿Sí es su hermano? No sé. Venga. Ahí estamos. ¡Woo! ¡Oh, jodasito concentrado! Ya me están doliendo los ojos de que no respiro. Digo, de que no. ¡Papá, Dios! ¡Ay, Dios! No hay respiros aquí. Ok, no está tan complicado. No está tan complicado. Eso. Vamos, boyfriend. Lo vas a dejar temblando. Lo vas a dejar en los meros huesos. Bueno, o sea, ya está en los huesos, pero... Ya me callo. Vamos. Me equivoqué ahí. Ok. Ya estamos, ya estamos. Me encanta cómo hicieron el rediseño de los combos con el corazoncito ahí. Ok. Ok. San se ve muy humano. ¿Qué le pasó? Este no sé cómo se llama. Pero hace ruidos muy raros, como de licuadora. Beep, bop. ¿Eso era un fantasma? ¿Un hombre alto y delgado con agujeros en las manos? Este es Underted. No Slenderman, chico. Ah, qué buena referencia. Slenderman, sí lo conozco. ¿Entonces era Slenderman? ¿No era Slenderman? Ok. ¿Otro remix? ¿De megalomanía? ¿Un remix Max para la colección? ¿Por qué Sans se ve tan calmado? Spacebar, Spacebar. Dios de mi vida. Rompe esos huesos, hijo. Vale. Esto... Esto está complicado, eh. No se rompen tan fácil. Y eso que yo sí me tomé mi nutrileche. Ok. Dale, 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 dale con el micrófono. Venga. Ok, ok, ok. Creo que le voy agarrando la onda a esto del baloncesto. Ok. Ya no me encierres, por favor. Dios de mi vida. Pensé que iba a venir la jaula de huesos. ¡Hola, Vekina! Y puse mis deditos en la barra espaciadora. Por eso me confundí ahí. Ok. ¡No! ¡Rómpelos! ¡No, tranquilo! Venga, Dios de mi vida. Santísimo Redentor. ¡Uy! Ok. Esto es referencia al juego, ¿cierto? Creo que sí. ¿Qué dijo? No sé inglés. Algo de mal tiempo. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Ok. Estoy listo. Estoy listo, huesudo. ¡Uy! ¡Qué chulo se ve todo! Ok. Vale, con el machete. ¡Uf! Híjole, sí le tienes que dar rápido, ¿eh? Porque no sabes en qué momento van a venir otras flechas. ¡Adiósito! Tranquila, tranquila. ¿Qué es esto? Parece que Boyfriend... Tiene superpoderes en la voz, ¿o qué? ¿Escucharon ese reverb? ¡Hala! ¿Cómo saltan esos huesos ahí atrás? ¡Gonamos! ¿Te gustó? A mí no, porque le pegué muy feo a mi barra espaciadora. ¡Perfecto! Se durmió. Es momento de... Hacer el signo de la paz. El huesudo con los hoyos en las manos. ¡Otro! Me chupó otra vez el agujero. No es negro, es morado. ¿Ahora caímos? Esta... Esta se llama... La risueña. Digo, Chara. Díganme en los comentarios, porque ya saben que yo soy bien... Tonto para los nombres. ¿Ok? No más de 10 fallos, dice... ¡Ojo! Es momento de que... ¿Me vean callado? A más no poder... ¿Por qué me piden tanto? ¿Ok? ¡Chamoy! Suena bien. ¿Ok? ¿Me avisan qué hace? ¿Por qué? Solamente estoy viendo a mi pantalla... ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok. Me mató. Había algo rojo que apareció en la pantalla. Creo que tenía que apretar espacio. ¡Ándale, campeón! Ok. ¡Está complicado! Vamos a estar aquí unas cuantas horas. ¡Venga! Es que... Todavía no lo... No lo mido. Es que no lo mido. ¡Venga! No lo mido bien. Pero vamos bien. Vamos bien. Ok. ¿Pendiente? Me da miedo. Así... Así sencillito. Así se puede. Ok. No te confíes, Dacito. Ok. Uy, qué chulo. ¡Qué bien suena eso! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Venga. ¡Papapam! Pa-pa-pam. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pam. ¡Uh! Sí te dan bastante chance. Eh... Qué bueno que te dan chance. Vale, vale, vale. Ok Se logra, se logra No sé cómo le hice Pero tengo miedo de que vaya a hacer algo Al final Mi corazón está que se sale De mi pecho ¡No te creo! Ahí viene, ¿no? En tu cara Solamente me llevó mil intentos Ok, animación ¿Qué le pasó a Papyrus? ¿Sans? ¿Ese no es Sans? ¿Es la huesuda? ¿Es otra huesuda? ¿Por qué tiene un...? ¿Qué le está pasando? Continuará Madre mía, Willy Ok Y ahora desbloqueamos a Chara Vale, vamos a hacer una con Chara Pero solamente la última canción No, la vamos a echar otra vez toda la semana Pero creo que tiene O sea, es un personaje jugable Con su propia voz Que ni puedo hablar de lo impresionado que estoy ¡Ay, Dios mío! No lo podemos acuchillar No, pues ya pa' qué, ¿no? Si está en los huesos Vale Pero mira las animaciones ¡Qué bonita Chara! ¡Qué bonita! Pégale con tu machete, hija Ok Ok Suena muy bien, ¿eh? ¡Rápido! Pégale, pégale, pégale Con tu machete Ok Venga Ahora sí Estamos atentos a todo lo que sucede Venga Ya no me agarró desprevenido Ya vieron cómo se le hace el corazoncito Así estaba mi corazoncito hace rato Cuando me puse a pelear contra ella ¡Ay! Esto se ve medio mal Desde una perspectiva Como la de ustedes ¡Ay! ¡Jesús! ¡Cómo se le apachurra el corazon, hijos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Qué chulo su personaje así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! ¡Me encantó este mod! Y eso Que yo no he jugado Undertale Pero bueno Ok Las caras que hacen Sí dan un poquito de miedo Bueno, tal vez no les dé miedo Pero Les aseguro que si ven eso a medianoche Ahí sí van a correr Van a decir ¡Ay, patitas! ¿Para qué las quiero? ¡Uh! ¡Otra vez! ¡Rápido! Pero por más rápido que le hago No se va La cara del icono ¿Ya vieron la cara de Charle en el icono? ¡Wow! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Le ganamos! ¡Hasta la próxima! ¡Mi sanz! ¡Mi huesudo pantuflado! Vale, estaba viendo que aquí tenemos Otra canción No me deja cambiar la dificultad Dice I'm Dead Dice Inchrome Creo que es Un cover, ¿no? ¡Madre mía! ¿Qué dice ahí? Son unas letras A ver quién de ustedes Descifra el mensaje Uy, no te creo Esta canción Cómo me encanta Espero que no me pongan a escribir Hay notas Que te hacen daño, ¿verdad? Demonios Ok Creo que estoy listo Para este desafío Decía Estoy muerto Pues yo te veo Bastante vivito, ¿eh? Ojo que no es la canción Original como tal, ¿eh? Si me van a poner Caras feas Mejor ni juego No me hagan eso, hijos Quiero ver que Estoy de pocas pulgas Me ponen un Me ponen un screamer Y Grito como chinchilla Bueno, la verdad es que No sé si las chinchillas Griten, pero Me imagino que sí O ese papyrus O papyrus Bueno, yo le digo mal Porque No lo conozco bien Esto va a estar Esto va a estar complicado Tápame la pantalla Si quieres Mejor Mátame de una vez Así como quieren que juegue Aunque sea un poquito Déjenme ver Es que O pónganme una foto Más bonita Por lo menos Porque yo me entretequé Es que ¿Qué son esas caras? Hijo Dios Si es que En este mod O te lo aprendes De memoria Cosa que En la que soy Bastante malo La verdad Este O Tienes que fallar A fuerza No es que sea No te dejan No fallar Ahí estamos Y No me lo van a creer Pero tenemos Una canción Más secreta Así es que Si ustedes quieren Descubrir el secreto Porque siempre me trabo Cuando hablo Es que soy tonto Si ustedes quieren Descubrir el secreto Pues no vean esta parte Pero Ahí está Para los que lo quieren Ok Y está Otro boyfriend Ahí ¿Quién será El original? Pues A los dos Veo que le mueven Bien al micrófono Entonces Tal vez los dos No sé Ok Ok Pensé que era un cover Pero Parece que es Otra canción Ah no Si es la canción Uh Para recordar A nuestro Buena Goti Venga Ya estoy al nivel De esta canción Después de Un año De entrenamiento ¡Volvete a mí! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Sí, sí, sí Me estaba confundiendo Porque Justamente Esa introducción Que hicieron ahorita Creo que la metieron Después Y yo recordaba La canción Sin esa introducción Es un beat ¡Venga! ¡Volvete a mí! ¡Volvete a mí! ¡Volvete a mí! Dije que me equivoqué, pero parece que no, ¿eh? Dale mi huesudo. ¡Guau! Y ahora tiene otro, esta. Cierto, cierto. ¡Uf! ¡Qué rolita! ¡Guau! Pues de verdad me encantó. Y el menú, este menú, esta imagen de Boyfriend está increíble. Es que todas las imágenes que pusieron están muy chulas, pero esta me encantó. Entonces ya se lo saben, chicos. Si quieren que juegue Undertale, esa metilla, esa metilla tiene que llegar pronto para que empecemos una nueva serie en el canal. Vale, mis pedazos, así lo vamos a dejar el videíto de hoy hasta aquí. Espero que sea divertido. Ya saben, no olviden dejarme en los comentarios qué tal les pareció este mod. Si ya lo jugaron, si lo pudieron pasar. Está un poco complicado solamente esa última canción, creo yo. Pero todo lo demás está súper chulo. Recomiéndanme más mods para subir y otros juegos que les gustaría que jugara. No olviden su buen like. Muchas gracias por mi video hasta el final. Y como siempre, nos vemos. Hasta la próxima.